Todavía a veces pienso que puedo cambiar Todavía a veces siento cosas de verdad Hay veces que sonrío, estoy contento Pero luego me levanto y pienso y pienso Cuando estoy solo, estoy perdido Me pongo a creer intenciones y a pensar En cosas que salieron mal o van a fracasar Cuando salgo a la calle, estoy normal Trato de no demostrar lo que hay detrás Hoy es una rutina, estoy cansado Paso demasiado tiempo en el pasado No intentes tanto, estoy tratando Pero creo que no puedo mejorar Hay cosas que no entiendo y no sé cómo controlar Todavía a veces pienso que puedo cambiar Todavía a veces pienso que puedo cambiar Todavía a veces pienso que puedo cambiar Hay veces que sonrío, estoy contento Pero luego me levanto y pienso y pienso Cuando estoy solo, estoy perdido Me pongo a creer intenciones y a pensar En cosas que salieron mal o van a fracasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!